Bueno, Coco ya en un hábitat mucho más apropiado para él. Entre tanto, una nueva polémica nace en la disputa territorial por Belén de Bajirá. El Instituto Agustín Codazzi anunció que instalará separadores en Belén de Bajirá para delimitar los departamentos de Antioquia y Chocó. La resolución firmada por el director de IGAC, Instituto Agustín Codazzi, ha provocado reacciones de rechazo entre los políticos antioqueños. Los sectores políticos han recordado principalmente que el presidente Juan Manuel Santos y el procurador general Fernando Carrillo habían asegurado que esperarían el concepto del Consejo de Estado para definir los límites en esta disputa territorial. Pues, según lo anunciado por el IGAC, la delimitación empezaría este 10 de octubre. Veamos otras noticias de interés en los municipios antioqueños aquí en Hora 13 Noticias. Y queremos reportar el estado en que se encuentra la vía desde hace aproximadamente dos meses. En días pasados les mostramos la queja de varias personas por la demora para reparar la vía que de San Félix conduce a Bello. Este tramo está intransitable por la caída de la banca. La Secretaría de Obras Públicas de Bello visitó la zona y ya habla de soluciones. Ya nos entregan los diseños definitivos para dar comienzo a este muro, que va a ser un muro en pilas aproximadamente de unos 4 metros, unas pilas de 5 metros de profundidad y unos 18 metros de sección. Esperamos este muro poderlo estar terminando en 2 meses aproximadamente. Finalizando esta semana también se habilitará un carril provisional para peatones, motos y vehículos livianos. Con el objetivo de garantizar la calidad de vida a los adultos mayores, San Carlos ya analiza la inversión para la construcción de un centro de bienestar del anciano. Un proyecto muy bonito, un proyecto que va a beneficiar y se van a sentir muy contentos los viejos del municipio. La gobernación aportará mil millones de pesos para la obra. Si usted tiene alguna situación en su municipio que desee dar a conocer, escríbanos al correo lisetzuluaga arroba hora13noticias.tv